No me esperes que no sé si llego, yo llego si me da la gana, vos y yo dejamos claro el juego, mala. Yo soy Solana Chomero, en este momento estoy emocionada porque estoy sentada con Lali Esposito, bienvenida a México, bienvenida a New Music, ¿cómo estás? Bien, hola a todos, gracias por acompañarnos en esta entrevista, muy contenta de estar acá presentando un nuevo single, no sé si ven el fondo gigante. Súper foda. No sé si saben de qué single estamos hablando. No, 100 grados, así que recontenta. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción? Que se puede bailar, pero a diferencia de otras canciones mías que son más pop, funk a lo mejor, es como un tempo mucho más cool, ¿no? Y me gusta eso, que la diferencia del resto, que se acerca a lo latino sin irse del género que yo hago. ¿Qué significan para ti las colaboraciones? Sobre todo es tan específico, hay algo que, no sé, que te lleves un recuerdo lindo. Que fue Eichel, que se ha venido hasta el sur del mundo, a Argentina, a hacer este video. Le puso mucho cariño, estoy muy contenta de haberme fusionado con él. Qué lindo, y es un amor que te va a acompañar siempre. México es tu casa. Gracias. Es una felicidad para todos que estés acá, así que esperamos que vuelvas todas las veces posibles. Queremos verte en vivo, queremos de todo, así que... Muchas gracias, amigos.